mañana cerramos una de las semanas más interesantes de la moderna y veremos si carla por fin cae aquí estamos para contarte todo lo que nos espera en el próximo capítulo y mañana por la mañana tendrás aquí en exclusiva el preavance semanal donde te contamos todo suscríbete y no te pierdas nada la sombra de carla es alargada y que el fiscal herrera se haya llevado todas las pruebas que ínigo jacobo y matilde han recopilado contra ella puede hacer que su intento por acabar con carla quede en nada y se vuelva en su contra en cuanto a carla descubrir que matilde robó la foto de su boda no hace más que acrecentar su odio hacia ella y tiene claro que quiere ver la muerta cueste lo que cueste inés imagina cómo sería su vida como cantante una vez firme su contrato con el representante orlando echevarne y en medio de ese júbilo su hermana laurita celia y también marta harán planes con nada más y nada menos que el pintor salvador dalí una marta a la que antonia le echará un capote intentando que consiga el puesto como ayudante de esperanza en el salón y para ello habla con don fermín antoni además se encontrará ante un gran dilema pues la reciente proposición de pietro podría llevarla a perderlo todo desde su trabajo si decide casarse con él hasta el propio pietro que no entiende el no de su novia teresa está decidida a trabajar a pesar de su corte en la mano lo que tiraría por tierra los planes de lázara que culpa del accidente a esperanza este será un momento perfecto para que teresa vea las diferencias entre mario y cañete pero quién sabe si abrirá los ojos o seguirá eligiendo la ceguera y es que mario se empieza a impacientar al ver que la mujer no habla con don fermín para que invierta en su invento a pesar de los intentos de la encargada cañete no puede soportar el trato de mario hacia teresa por ello decide tomarse la justicia por su mano y actuar contra él por último mientras jacobo quiere abrir un local nocturno en aranjuez doña carla será sorprendida en plena galería por la policía y acaba detenida esto es lo que veremos mañana en la plan avance semanal mañana por la mañana en exclusiva suscríbete no te pierdas nada y te leemos ya lo sabes en comentarios ah 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 ah